Gracias y mil gracias. Gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias por estar aquí, por José Luis, Víctor y Víctor Jesús. Lamentablemente, estamos aquí no por un hecho feliz, como correspondería a las fechas en las que vamos a entrar, sino que nos vemos en la tesitura de tener que concentrarnos para recordar a tres personas que fueron vilmente asesinadas el pasado día 14 de diciembre. Lo que han hecho con nosotros no tiene justificación. Exigimos una explicación coherente de lo que pasó. Queremos saber cuáles fueron las medidas adoptadas desde el día 5 de diciembre hasta los trágicos sucesos que acabaron con la vida de José Luis, Víctor y Víctor Jesús, nueve días más tarde. Y que nadie se equivoque. No pedimos estas explicaciones a los guardias civiles de nuestros cuarteles. Ellos no han hecho otra cosa que cumplir órdenes y jugarse igualmente la vida sin apenas medios ni apoyos, perdiendo también a dos compañeros. Se las pedimos a las autoridades competentes, a los responsables de valorar estas situaciones y de la toma de decisiones. Queremos saber la verdad y no vamos a desistir. No es cierto que había un dispositivo especial desde el día 6 de diciembre acorde a lo que pasó el día 5. Todos vosotros lo sabéis porque habéis estado aquí. ¿No creen que con un dispositivo adecuado se hubiera capturado a una persona que en nueve días apenas se movió unos kilómetros y dejando multitud de rastros? ¿No es cierto que se nos advirtiera para que no saliéramos a trabajar al campo, a cazar, a pasear? Todos vosotros lo sabéis porque habéis estado aquí. ¿Alguien puede creer que hubiéramos permitido a los nuestros hacerlo si hubiéramos sido advertidos? No es cierto que se hicieron bien las cosas desde el día 5. De haber sido así, seguramente ahora no estaríamos lamentando las muertes de tres seres queridos. Y agradecer de corazón a todos vosotros vuestra asistencia. Ha sido increíble. Es por vosotros, por nosotros, porque no se vuelva a repetir. Muchas gracias. Sí, gracias a todo el pueblo, gracias a Aragón entero y gracias a toda España. Podemos subsistir por el apoyo que nos han brindado todas las gentes de bien de este país. Todas. A mi hijo lo han asesinado vilmente. Solo espero que se haga justicia. Muchas gracias. Porque queremos saber, estar presentes en todo el proceso jurídico, en todo lo que haya. Y es una manera de estar en todo el proceso. Vamos a presionar como acusación popular. Creo que la familia lo hará por tema particular, por acusación particular. Y nosotros queremos estar en el tema. Queremos estar a ver qué ha pasado. Y una manera de saberlo es esa. Y también, a la vez, ayer registramos en la delegación del gobierno una solicitud de que se haga una investigación oficial para conocer, si nos hacen caso que lo hacen, para conocer de verdad, de forma veraz, si los movimientos que se han hecho, si ha habido negligencia o no, como estamos, como sospechamos. Entonces, queríamos que pasaran estos días de Navidad, que las familias también tienen que respirar, tienen que tomar aire para volver a la realidad y valorar qué es lo que hacemos. Evidentemente que hay que pedir explicaciones, hay que pedir esos informes y a partir de ahí valorar. Que José Luis era socio de la Peña y luego una familia muy identificada, que todos conocemos a su abuelo, y luego como secretario provincial de UGT-TB, pues nos toca estar aquí dando la cara y apoyando a la familia y a los compañeros de UGA o UGAS para que esto se aclare de una vez y alguien dé unas explicaciones que tienen que dar. Estamos muy contentos y orgullosos de la gente y, bueno, nos ha vuelto un poco el recuerdo la semana pasada. Se nos fastidió un poquillo, pero bueno, estamos muy contentos. Dentro de la tristeza que tenemos por la pérdida, estamos muy contentos. Y ya que la gente nos apoye y vayamos un poco para adelante, yo creo que todos vamos a por lo mismo, ¿no? Que nos digan qué ha pasado aquí. Todos sabemos que ha habido algo que se ha hecho mal, pero nos expliquen, ¿no?